El sindicato médico de la comunidad valenciana irá a la huelga en los próximos días 17 y 18 de enero si la consellería de sanidad no atiende a sus reivindicaciones entre las que se encuentra la gran falta de facultativos en la sanidad pública valenciana. Así lo ha explicado Víctor Pedrera, presidente del sindicato, quien ha señalado que hará la convocatoria de preaviso de esta huelga médica que no se centrará sólo en atención primaria como en otras autonomías sino que estarán convocados facultativos tanto de primaria como de hospitalaria, laborales, SAMU y los residentes. Según Pedrera la gota que ha colmado el vaso y ha desencadenado el anuncio de huelga ha sido la decisión adoptada el pasado viernes por la consellería sobre la ampliación de 690 nuevas plazas de las que sólo 102 son médicas, aunque asegura esta decisión atiende a más problemáticas que vienen afectando a los médicos desde hace años. Esta problemática no surge a raíz de la última contratación de médicos que ha hecho conseguiría, que ha sido la gota que colmado el vaso. Esto es un problema de deterioro progresivo de bastantes años que ha desencadenado pues en la situación actual que está el sistema sanitario español, no solamente el colonial nacional sino el resto de comunidades. De hecho no somos la primera autonomía de la CEMS. Pedrera denuncia también que las condiciones laborales no son las adecuadas para trabajar correctamente y que muchos médicos están atendiendo a más pacientes de los que deberían. Tenemos sistemas de guardias ancestrales con remuneraciones muy por debajo de lo adecuado, problemas para conciliación familiar, plantillas muy por debajo de los cánones y de las medias que se requieren para dar una atención adecuada, una atención primaria que se está deteriorando día a día. Recuerdo que tenemos todavía compañeros que están atendiendo 50, 60 y más pacientes al día. Este aviso de huelga se hace público con el objetivo de alcanzar acuerdos y conseguir las mejoras que la clase médica precisa y lleva reclamando mucho tiempo.